¿Qué es algo considerado mundano en tu país pero increíble para los extranjeros? Almuerzos de dos horas con vino los días laborables. ¿Qué demonios? Ni siquiera me tomo un descanso para comer. Hola compatriota norteamericano. Imagina ir a trabajar más dos horas de tu vida cuando podrías estar en casa solo por las pausas para el almuerzo jajaja. Habría terminado de comer en 15 minutos y estaría como, ¿ahora qué? ¿De verdad crees que las personas que se toman dos horas de descanso para comer y beber alcohol durante ellas trabajan dos horas más en la oficina? Luciérnagas. Mi maestra de francés me dijo que estaba hospedando a unos estudiantes franceses de intercambio en su casa, y ver las luciérnagas les dejo bloqueabiertos. Llevo décadas viviendo en Estados Unidos y todavía me fascina el espectáculo. Noche tras noche, puedo sentarme y observar. Es pura magia. Las echo mucho de menos. Eran abundantes cuando yo era más joven, pero mis hijos nunca las han visto, ya que han desaparecido de nuestra zona. Mi barrio tiene un sendero natural. Solía ser ideal para las luciérnagas. Matorral denso, suelo húmedo, casi pantanoso en algunas partes. El verano pasado, los paisajistas demolieron toda la maleza, y han mantenido toda la zona totalmente podada. Ya no hay luciérnagas hasta que te adentras en la arboleda, que está a una distancia decente del sendero. Es muy frustrante. Entiendo por qué, esas zonas eran literalmente criaderos de insectos, llenos de mosquitos, moscas y arañas. Pero ha disminuido mucho el atractivo del sendero y me encuentro caminando mucho menos. Lo peor es que cada vez se desbroza más este sendero, de apenas un y medio kilómetro en total. Cada vez se despeja más de esta manera. Es como si poco a poco quisieran que el paisaje pareciera más artificial e intencionado. Es tan irritante. El sendero ya era perfecto y vienen y destruyen su belleza natural, ¿y para qué? Para que haya menos moscas. Además, este sendero se construyó a propósito para atravesar la última pequeña zona de paisaje natural que quedaba en la urbanización. Pero ahora lo están convirtiendo poco a poco en un gigantesco césped. Aguas termales. Cascadas. Auroras boreales. Apagar la luz a las 3 AM. ¿Islandia? Adivinaste. Es tan caro ahora. Yo vivo en Francia y fui a casa de visita hace un par de meses. Los precios son una locura. Una amiga mía vino de visita a Estados Unidos desde Europa. Y cuando vio un autobús escolar amarillo se asustó. Ella pensó que era solo algo en las películas. ¿Les enseñaste esos vasos solo rojos de plástico? He oído de extranjeros que se sorprendieron de que existieran. Y no fueran solo para las películas universitarias estadounidenses. A veces, el arte realmente imita la vida. Me emocioné cuando fui a Londres. Y vi por primera vez un autobús rojo de dos pisos. Pero sabía que existían. Jaja. Leones. Yo vivo en Sudáfrica. Verlos es como, ok bien. Yo estaba en absoluto asombro. Mientras que mi conductor de taxi estaba gritando de molestia cuando al salir del aeropuerto de Nairobi, nos detuvimos por un literal paso de cebras. Sí. Yo también pienso que las vacas son normales. Pero a muchos estadounidenses que conozco les encantan y piensan que son lindas. Una mejor comparación sería probablemente ciervos. La gente de la ciudad piensa que son mágicos, y la gente del campo piensa que son estúpidas ratas gigantes del bosque, según mi experiencia. Nunca olvidaré a los lugareños riéndose de mí en Kenia cuando me asusté, y le hice un millón de fotos a un mono extremadamente común. Jaja. Por otro lado, veo a los extranjeros hacer lo mismo con las ardillas aquí en los Estados Unidos. Porciones de comida increíblemente grandes en los restaurantes. Me encanta esto de Estados Unidos. Lo que no me puedo terminar, me lo llevo a casa y me lo como más tarde. Dos comidas por el precio de una. Cien por ciento. Por supuesto, depende del lugar. Los sitios más lujosos suelen tener raciones más pequeñas. Pero me garantizo al menos una comida. 1.5. Si tienen pan gratis. LOL. Después de cenar para llevar en un restaurante normal. Capibaras. Para ser justos, son bastante increíbles. Proedores de tamaño inusual. Y se relajan con cualquier cosa. Trabajo para una empresa japonesa en los Estados Unidos. Siempre hay un grupo de japoneses que trabajan aquí durante cinco años seguidos. Siempre compran los grandes todoterrenos y camiones porque los vehículos japoneses tienden a ser pequeños. Un tipo de nivel director compró un Lincoln Navigator junto con un Corvette. El tipo eligió un vehículo totalmente americano. Edificios de más de 200 años. Mi casa se construye a lo mucho en la década de 1720. Quizá a finales de 1600. Y es literalmente solo mi casa. Mi marido creció junto a las ruinas de una villa romana. Están ahí, en medio de una urbanización. Hace poco estuve en Bosnia. En medio de unas bonitas casas modernas hay una caja de cristal que contiene un mitreo romano. Justo ahí, en la calle, ocupando algunas plazas de estacionamiento. Sauna. Tengo un sauna en mi apartamento. Mis padres tienen un sauna en su casa. Todo el mundo básicamente tiene un sauna aquí. Pero para cualquiera que visita aquí, es aparentemente exótico. También es común en las zonas de Ontario, Canadá, donde abundan los finlandeses. Mis suegros tienen un sauna en su casa. Los abuelos de mi marido tenían uno en su casa. Su hermana tiene uno en su casa. La mayoría de la gente de por ahí lo tiene. Bombas activas de la segunda guerra mundial encontradas durante proyectos de construcción, que luego necesitan ser desactivadas. Todo el tiempo. Agua del grifo potable. México. Haití. Nuestros parques nacionales, Estados Unidos, son enormes, preciosos y muy accesibles. O tan enormes que algunos intrépidos extranjeros se pierden cada año. En su mayoría alemanes por lo que he oído. Tuvimos toda una familia francesa que murió en el desierto durante su visita a White Sands. Pensé que era una locura porque hay literalmente ciudades y personas que lo rodean. Pero, de nuevo, yo nací y crecí en el desierto y ellos no, así que de alguna manera se perdieron y murieron allí. Fue realmente triste. En mi parque local, Yoshua Tri, desaparece gente con frecuencia. Todas las rocas empiezan a parecer iguales y los senderos no siempre están señalizados, con muchos caminos secundarios que parecen muy transitados para perderse. Añade el calor y puede ser duro. Conducir a 200 km por hora en la autopista. Ok, sé que se puede conducir a esa velocidad, pero, ¿realmente lo hace la gente normal? Nunca lo he intentado, pero creo que mi Toyota alcanzaría un máximo de 160 o así. Incluso si pudiera no estoy seguro de que lo haría. ¿Es común conducir a estas velocidades tan altas? Los coches en Alemania se construyen para estas velocidades. Esto estaba en mi lista de cosas por hacer antes de morir. Solo pude llegar a 185 km por hora antes de asustarme de perder el control del coche de alquiler. Sorprendentemente, miré por detrás un segundo y nada. Volví a mirar casi inmediatamente y un coche rojo estaba a punto de adelantarme. La cultura de los pubs irlandeses. Trabajo en uno y veo que muchos viajeros disfrutan mucho del ambiente, y comentan que en sus países no es lo mismo en absoluto. Los pubs no son tan buenos en ningún otro sitio. Es como si algo se activara en nuestro cerebro, y añadieramos un 50% más de diversión a nuestra personalidad cuando cruzamos la puerta de un pub. Algunos de estos son probablemente específicos de mi rincón del país y no del país en general, pero ahí van. Leche en bolsa, mezclar inglés y francés en la misma conversación, mantener una puerta abierta para quien viene detrás de ti, disculparse cuando alguien choca contigo, leyes que exigen tener neumáticos de invierno en el coche pasada a cierta fecha del calendario, carriles para bici por todas partes. Algunos países tienen reservas estratégicas de combustible o de oro, el tuyo tiene jarabe de arce. ¿Cómo pude olvidarme de la reserva estratégica de jarabe de arce? Me estoy pegando una patada a mí mismo por ese lapsus inaceptable. Además, no vale el jarabe de arce, al menos ocasionalmente, más por medida que el petróleo y el oro. Lo que me parece inusual para mucha gente de otros continentes es la normalidad de conducir entre 100 y 200 kilómetros para visitar a la familia o a los amigos. Diablos, mi trayecto al trabajo es de 70 kilómetros en cada sentido, y si visito a mis padres es de 350 kilómetros en cada sentido. Infraestructura, para bicicletas. Para cualquiera que no entienda esto, Holanda, ojalá pudiera mudarme ahí. Mapaches. Y verlos en los anuncios como animal destacado del zoológico de Estocolmo fue una locura, porque principalmente son solo una molestia. Lo que los convierte en una molestia es también lo que los hace encantadores. Esas manos diminutas. En mi residencia universitaria hay un estudiante de intercambio egipcio que está encantado con la nieve. Los demás podemos estar quejándonos y él está en el patio haciendo un muñeco de nieve, sonriendo tanto que le duelen las mejillas, con los ojos brillantes de alegría. Estaba tan contento de saber que podía ir en trineo gratis, y que no hacía falta licencia ni ir a un sitio especial para ello, como lo es para esquiar, que me aplastó en un intenso abrazo, y me dijo que era un hombre hermoso antes de salir corriendo a comprar un trineo inmediatamente. Cruzar la calle sin fijarse. Los chicos de intercambio alemanes se sorprendieron de que ninguno de nosotros estaba muerto todavía LOL. Cuando nuestros amigos austriacos nos visitaron en Nueva York, una de ellos estaba fascinada porque le permitían cruzar la calle imprudentemente. No sabía cuándo era seguro hacerlo, así que mi marido tenía que sacarla de la calle. Él vivía en Austria y dice que si intentabas cruzar la calle en contra del semáforo a las 2 de la madrugada, sin ningún coche ni nadie alrededor, aparecía una viejecita de la nada, te golpeaba con su paraguas y te exigía que esperarás. Es tan inusual en Alemania que ni siquiera tenemos una palabra para ello. Y tenemos una palabra para todo. Lagos de sal. Ojalá pudiera encontrar mis fotos de aspecto aún más extraterrestre. Sobrevuelo a Australia Occidental casi todos los días, y doy por sentados estos lugares. Un día, una señora con acento me llamó, soy azafata de vuelo, para preguntarme qué eran esos fascinantes círculos, y pareció pensar que bromeaba cuando le dije que eran lagos de sal. Actualmente estoy en Japón, así que lo usaré como, mi país para este post. El asombroso, cálido, relajante y confortable inodoro. Mi mamá fue a París una vez, y dijo que en el metro nadie le pregunta a la gente si van a salir del tren en la siguiente estación. La gente solo se dan codazos fuera del camino. Donde yo vivo, Moscú, es una interacción común. Tren abarrotado, con algunas personas entre tú y la puerta, y tu estación es la siguiente. Le das un toque a la persona que tienes delante, y le preguntas si va a salir del tren en la siguiente estación. Si no es así, pasas a su lado y te dejan pasar. Lado Victoria. Soy dugana y a muchos extranjeros les fascina que sea la fuente del Nilo, el río más largo del mundo. A mí todo eso me da igual. Kanguros en la parte de atrás. En la hierba alrededor de mi universidad. Saltando por las calles. Ciudad regional. Tuve estudiantes japoneses de intercambio que se quedaron asombrados con ellos, y con las kukaburras. Pensaban que la canción de la kukaburra era inventada para las películas. Gallinas cobra, gansos. No los enojes. ¿Qué cosa mundana de tu país es increíble para los extranjeros? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.